Vamos a conectarnos inmediatamente con el Cusco, Gabriel Veláez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hasta el momento hay una lluvia persistente que ha hecho de que los vuelos se retrasen. Hasta el momento no tenemos ningún informe o reporte o de calculaciones de vuelos de alguna aerolínea, pero en todo caso, hasta el momento, sino exactamente a las 9.20 minutos, los vuelos no llegan y tampoco salen de Cusco, y eso está preocupando muchísimo a los turistas, que tienen vuelos de conexión inmunita, y bueno, están tratando de recibir este percance aquí en la ciudad imperial de Cusco. Eso es todo lo que tenemos que informar por el momento, o sea, a las 9 de Cusco para los 5 noticias, Gabriel Veláez. Cusco